Acá en el barrio, bueno, hay veces no hay iluminación, hay veces sí, se para tres días, o sea, tres noches no hay iluminación, después está una semana, bueno, así sucesivamente. Y bueno, después de la inseguridad, bueno, acá toman mucho, se juntan los changos allá, como verás, allá en el fondo, y pasan por acá borrachos, y también en la esquina también hubo robos, y toman mucho de la parte de la otra esquina, los policías no pasan, o sea, uno los llama, tampoco. También cuando vivía mi mamá, yo le dejaba sola acá a mi mamá, en mi casa, y mi mamá a veces se asustaba, porque a veces querían entrar, en el fondo de mi casa sonaban, no sé si entraron o qué, porque una vez también mi perro amaneció todo golpeado, parece que le habían pegado, y bueno, uno llama a la policía, y bueno, la policía nunca viene. Y bueno, los vecinos, bueno, ellos se encierran, o sea, hacen oídos sordos, o sea, que no se meten, o sea, viene, o hay veces ya la policía viene tarde o le pregunta, y los vecinos nunca quieren decir nada. Cuando uno llama a la policía, ¿con qué se encuentra? Bueno, yo llamo a la policía, la policía me dice, bueno, ya vamos a pasar, y nunca pasa. Uno lo tiene que estar esperando, esperando, esperando. Y recién al otro día, por eso vienen, y vienen, y pasan, o recorren. Después no. Y de ahí a veces yo también llamo, dice, marca al 111, por la policía, y me sale la policía de Perico, sino de Salta, y no tengo yo un número C gratuito para poder llamar acá, como que ellos dicen que es el 101, y no es. Vos me decías que la iluminación, hay días que está todo apagado, sin luz, y hay días que tenés luz. ¿Esto a qué se debe? No, no sé. No, no, eso que no fui yo tampoco a la municipalidad, o sea, la EGESA, pregunta, o la municipalidad, no fui a preguntar. Pero hay veces sí, hay veces no hay luz acá. ¿Y en este barrio viven personas mayores, adultos mayores? Sí, hay un poco de todo, o sea, ahí también a la vuelta vivo un hombrecito solo, a la otra también, y hay mujeres también viven solas, ¿ves? ¿Peligroso? Es peligroso, es peligroso, porque pasa mucha gente tomando por acá.